. Yo cuando empecé a escribir guiones de manera profesional, lo que yo decía al principio era, yo lo que voy a hacer es, o lo que hago, es ayudar a un director o a una directora a que cuente una historia. Y eso es lo que hacía. O sea, yo me inventaba una historia en una sinopsis y buscaba a alguien que lo quisiera dirigir. Y escribíamos el guión juntos, ¿no? Luego ya empecé a escribir guiones yo sola. Pero muchas veces los escribo, los coescribo con los directores, ¿no? Con iniciar voy a ir, sigo coescribiendo y nos entendemos, ¿no? Me parece que sí he llegado a entender cómo ella quiere contar. Antonio, ¿tú le has pedido disculpas alguna vez? ¿Pero cómo? Que sí, vamos, que se le has pedido perdón. Yo defiendo en foros que el guión es literatura, ¿no? Si el teatro es literatura, ¿por qué el guión no es literatura? Y le regalé mi nariz y mis orejas. Decía que eran muy bonitas. A mí me ha salido mejor cuando he investigado, después de haber creado un poquito a mi personaje. Y he investigado porque investigo desde mi personaje. No desde Alicia Luna, autora. Es mi personaje, que ya sé que es cocinero o es una jueza. Ya sé qué tipo de jueza es. Y ahora me pongo a investigar. Nosotros nunca fuimos como esos matrimonios, que hablan y hablan por hablar. Y acaban discutiendo porque sí. No. Nosotros siempre tuvimos motivos para discutir. A mí me encantaría escribir thrillers. O terror. De hecho, escribo terror, porque me gusta y me fascina. Me cuesta mucho trabajo que me llamen a mí para escribir un thriller. Me encantan los thrillers. ¿Por qué siempre me llaman para lo mismo? Para películas de mujeres, con mujeres. No conciben que una mujer pueda escribir una historia de tres camioneros que van compitiendo por la carretera. ¿Por qué no? Si un hombre sí puede escribir historias de tres mujeres que pelean por casarse con el mismo hombre. ¿Por qué? Entonces sí, hay una tremenda discriminación temática. El marido y la mujer son iguales en derechos y deberes. Pero bueno, siempre me he sentido segura escribiendo. No me parece un talento, me parece una suerte. Poder refugiarme, y todas las personas que escribimos, podernos refugiar en las historias que nos inventamos. Es como que cruzas otro mundo. Entras en esa historia que te estás inventando con esos personajes. Me resulta fascinante y yo creo que eso es lo que siempre me atrajo. No. 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 No.